El Consejo de la Judicatura presentó el Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025 en ausencia de las autoridades de la Fiscalía General y la Corte Nacional de Justicia. Un proyecto con dos estrategias, 40 indicadores y 60 planes fundamentados en cuatro ejes, entre ellos la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional. Según la Presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, la elaboración de este plan evidenció problemas al interior de la institución respecto a ejecución de contratos y entrega de obras, por lo que solicitó a la Contraloría el inicio de exámenes especiales.